¡Suscríbete al canal! Acérquense y vean uno de los misterios inexplicables del universo. ¿Es hombre o bestia? Esta criatura fue examinada por los mejores científicos y lo declararon indiscutiblemente hombre. Estoy preparado para ofrecerles a todos una última oportunidad de presenciar esta extraordinaria rareza. ¿De dónde provino? Engendrado por la misma lujuria y amenaza que nos tiene a todos caminando en esta tierra, pero malogrado de algún modo en el vientre materno, no apto para la vida. ¿Es una bestia? ¿O es un hombre? Están de suerte porque esta noche lo verán comer. Vengan aquí y descubran. ¿Es hombre o bestia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!